Más de canción tenemos al único, inigualable, maestro, señor, doctor, chenca del panteón rococode, invitado a la cosa. Muy buenos a todos y su ganadito, ¿eh? Astros de Mendoza Viviendo de fiesta y puro descontrol, se encuentra este chico de mala vocación, podría tener cancha en eso del amor, no se tome en serio ni una relación, no tiene laburo ni una profesión. Pasa todo el día viendo televisión, no es de levantarse ni por el control, y cuando se aburre se mete a Jopón. Se acerca una chica y la sabe manejar, con dos sonrisitas y empieza a chamullar, su guiño de loco ya es repopular, por todas las minitas del bulevar. Canchero yo soy, no crean el amor, ni busco consuelo en una religión, pirata me llaman a subir al camión, las minas porteñas me gritan. Canchero yo soy, no crean el amor, ni busco consuelo en una religión, pirata me llaman a subir al camión, las minas porteñas me gritan. La fama lo alcanza, ya no puede más, ni busco algún día su nombre limpiar, ahora ya nadie puede apantallar, y por eso solo es que se va a quedar. Canchero, canchero, canchero cabrón, que planta de pipo, que chanda que sos, que grasa la tuya para chanullar, so que a todas las minitas llev logo a bailar. Tú sabes que todas amas, tú sabes que todas quieres Tú sabes nada más de Elisa, bailar la cumbia tomando perner Tú sabes bailar la cumbia, disfruta de vacilón Vamos, levanta la mano, levanta la mano, calciero chabón Cachero yo soy, no crean el amor Ni busco consuelo en una religión Pirata me llaman a subir al camión Las minas porteñas me gritan ¡Cabrón! Cachero yo soy, no crean el amor Ni busco consuelo en una religión Pirata me llaman a subir al camión Las minas porteñas me gritan ¡Cabrón! 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 ¡Cabrón!